Hoy día, hasta que no entre en trámite, nuestro voto en general en Renovación Nacional no está a favor de la ley Mordaza en los conceptos en que hoy día se está viendo. Vamos a revisarlo y efectivamente creemos que hoy día lo más importante es darle a la ciudadanía una manera de sentirse seguros y no al contrario como lo hemos hecho con esta norma, que finalmente lo que hace es dar una señal errada con términos de transparencia y con términos que tienen que ver hoy día con lo que es la política.